Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Diana Velázquez y en este video les voy a mostrar los últimos delineadores de Ame Cosméticos y les muestro dos cajitas porque una de estas cajitas es para ustedes y estoy súper emocionada por eso. Les voy a ir diciendo los pasos o los requisitos para este sorteo a medida que van saliendo cada uno de los delineados que les voy a enseñar en este video que son minimalistas para usar diariamente. A mí me encantan los delineados, me fascinan los delineados minimalistas como raros, como que dicen oiga está maquillada pero igual no se ve tan maquillada, se ve diferente y la piel así como muy radiante que está tan de moda y tan tendencia pues también la quise mantener mucho en todo este video, así que yo espero que se queden a ver todos estos delineados todos estos delineadores y todos los requisitos para participar en este sorteo de estos delineadores de Ame Cosméticos así que si les interesa este video entonces sigan con el tutorial. Ya viene así por dentro, súper llamativa con las características de todos los delineadores y aquí viene la simulación de una ciudad espectacular y detrás de cada uno de los edificios pues viene uno de los delineadores que ya vamos a ver con más precisión. Y el primer edificio que vamos a tumbar, no me tiras el primer delineador, es este dorado que se llama Blink Caramel vienen en este formato el segundo que les voy a mostrar es este rosadito, además me encanta porque los edificios vienen con los tonos y este también viene en este formato igualmente en este formato y finalmente el único líquido delineador en este formato nuevamente el mágTV envió Metrovir u � como ven es bien pigmentado pero si es necesario repas también lo aplico en la parte de abajo como yo tengo acá la caída de mi párpado fijo sobre mi párpado móvil voy a hacer la línea por encima de ese pliegue y para la línea de agua siempre aplico lápiz negro porque la mirada cambia muchísimo definitivamente este look dorado con Blink Caramel me encantó o sea es que se ve todo en tendencia a la piel turbosa la lozanía, el dorado también los delineados así gráficos que están tan de moda pero usar este para el diario yo lo hago sin problema pues de hecho por eso fue que quise hacer este video como les dije en un inicio pero pues definitivamente este tono mega mega recomendado le hago así super duro y apenas se transfiere un poquito de la escarchita en el dedo pero no se corre para nada el delineador también se puede utilizar este look si lo quieren hacer con café, con rojo bueno le pueden aplicar cualquier color pero creo que esos dos si le quieren dar color se puede ver muy muy bonito me apliqué iluminador hasta que dije ya no tengo más bueno tampoco pero me apliqué muchísimo iluminador porque me encantó este monocromático así dorado que se puede lograr con este delineador Blink Caramel 02 que me fascinó como les dije al principio en cada corte de los delineadores les voy a dar uno de los pasos para el sorteo y el primer paso es seguirme en Instagram simplemente hago una coletica y aquí simplemente maquillo el lagrimal este es el look final de Crystal Babe que es un rosadito que voy a estar utilizando muchísimo más seguido porque me fascinó me encanta como se ven estos looks así como tan luminosos por eso también quise dejar en este los labios así muy gloss muy rosaditos también el iluminador rosado espero que se vea en cámara mezclé tres productos se los voy a dejar en la cajita de información por si les interesa si le hago así duro no se corre para nada entonces eso pues obviamente me encanta se ve como oiga tiene maquillado a los ojos pero está muy sutil y eso es súper chévere para el diario y ahora vamos con el segundo paso para el sorteo que es que me sigan por supuesto en este canal tienen que darle click a ese botoncito que va a estar saliendo igual a uno que va a salir por acá en la parte de abajo es totalmente gratis también le pueden dar click a la campanita para que les llegue notificación cada vez que yo suba un video nuevo y tienen que enviarme un pantallazo de esa suscripción a mi canal a mi cuenta de Instagram que fue la que salió en el anterior paso y ya tienen que enviarme eso para ese segundo paso en este sorteo voy a hacer un delineado muy normal como ven simplemente va hueco en el centro algo que pueden hacer para perfeccionar es tomar una brochita angular toman corrector o base para que quede mucho más prolija la línea interna le estoy aplicando también polvo por supuesto aplicó del negro en la línea de agua para el final del video quise rellenar el delineado colocarle tres punticos y este pop de color morado por supuesto lo pueden hacer con cualquier tono definitivamente este delineador me encanta porque es súper negro no se craquera no se cuartea no se corre es resistente al agua mejor dicho me fascina así como me gustaron todos los delineadores los recomiendo porque son súper pigmentados son súper económicos y son industria colombiana y pues eso ustedes saben que a mí me encanta y los dos últimos pasos para el sorteo son ir a buscar esta imagen en mi Instagram y por supuesto darle like etiquetar a dos amigas invitándolas a participar y ya eso es todo en sí son cuatro pasos los otros dos estuvieron saliendo a lo largo de este video por si no lo viste todo y pues los invito a participar a que me digan en los comentarios cuál de los delineados utilizarían cuál definitivamente no y por supuesto los espero en el próximo video como siempre les envío un beso un abrazo y muchas bendiciones chao y 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 Gracias por ver el video.